Este viernes en el Tecnológico de la Salud se realizó el IV Congreso Internacional de Neumología con la participación de 70 médicos de Nicaragua y el acompañamiento internacional de expertos de Washington y Chile. El Congreso, en realidad, son estrategias que el Ministerio de Salud y el Gobierno están implementando o siguen implementando para tratar de actualizar en diferentes temas médicos a los especialistas de todas las regiones, porque no solo de Managua, sino también de los departamentos, de otras sedes, de los municipios, con el objetivo de ir fortaleciendo más el sistema de salud y garantizar una atención de calidad a la población. Al contexto epidemiológico actual que estamos viviendo, ya hace varios años, con respecto a lo que es la pandemia del COVID, estamos teniendo temas de pruebas de función respiratoria, así como la aspergilosis pulmonar, que es una enfermedad que está asociada a la infección por COVID también. Entonces son actualizaciones en el tema para poder mejorar la atención a todos estos pacientes con patologías respiratorias. Las enfermedades respiratorias son comunes y se necesita estar en constante formación para reducir las tasas de mortalidad asociadas a estas. Y el día de hoy me llamaron para dar una plática sobre la aspergilosis pulmonar. Esta es una enfermedad importante porque ahorita con la pandemia del COVID-19 ha habido un aumento en los casos y obviamente por el aumento de los casos, las difíciles opciones terapéuticas que tenemos nos hacen que los pacientes se puedan complicar y es un tema importante para abordarlos en congresos como los de ahorita. Como ustedes sabrán, a nivel mundial las patologías respiratorias ocupan los primeros lugares de incidencia y de mortalidad en muchos países. Sin embargo, en Nicaragua nosotros tenemos que las causas de mortalidad han venido disminuyendo en los últimos 10 años. Ocupaban los primeros lugares y ahora nosotros la hemos venido desplazando hacia el décimo lugar. Y este es producto de todas las estrategias que hemos venido implementando, sobre todo en la promoción y prevención en el marco del modelo de salud familiar comunitaria. En el Congreso participan médicos y especialistas de los 19 CILAIS del país. Para Crónica TN8, Carleidy Celedón.